Mi nombre es Gabriel Fosa, soy analista político y bueno, estamos acá en la Semana de la Hispanidad en donde Patricio Alonso nos invitó a todos para poder decir algunas palabras. Realmente estoy muy contento por este gran evento en donde creo que vamos a poder abordar distintos temas que tienen en común a nuestra sangre y nuestra forma de ser. El mundo hispánico contiene 700 millones de habitantes a nivel mundial en donde podríamos ser una gran potencia si estaríamos unidos. Ese es el desafío en estos momentos en donde nos encontramos en una situación muy compleja en donde China está siendo una potencia muy fuerte a nivel mundial y está reemplazando lo que fue otrora Gran Bretaña con el poder industrial y siendo prácticamente el taller del mundo. Ahora, en estos tiempos pasó a ser China y Gran Bretaña maneja lo que tiene que ver con el tema de, más que Gran Bretaña, es la City de Londres, que maneja prácticamente gran cantidad de las transacciones a nivel mundial y China es un importante aliado para lo que tiene que ver con todo el tema financiero, ¿sí? Y el encaje de la nueva divisa internacional que es el yuan chino. Digamos que en todos estos procesos históricos, que tienen que ver ahora con el capitalismo en que estamos, fue fomentado, ¿sí? Digamos que el embrión de todo esto fue Enrique VIII, en el sentido cuando rompe con el poder del Vaticano, de la Iglesia y se transforma en otro polo de poder, en donde este polo de poder ya no depende más de lo papal, sino que él mismo es el que lleva adelante una política autárquica, en donde ya se está conformando una burguesía dentro de la City de Londres, que se va a conformar con las relaciones que tuvo con Venecia, con lo que fue Génova, ¿sí? Y generaron un nuevo mundo en donde se impone este protestantismo calvinista, ¿sí? En donde la acumulación del dinero y ser ricos está muy bien visto por Dios. Ahí se generan dos paradigmas diferentes, lo que es el paradigma del catolicismo, de la cristiandad y lo que es el paradigma de la acumulación de riqueza, ¿sí? Entonces, es el mundo que nosotros estamos viviendo en estos momentos, es el mundo que ganó contra la cristiandad más antigua, ¿sí? Digamos que nos encontramos en un momento en el que el trabajo es muy importante, ya que los medios de producción están cada vez más tecnificados y están desplazando al ser humano de la mano de obra, ¿sí? En donde China, como vuelvo a reiterar, es un agente muy importante en este tema. Ahora se disputa el trabajo, las guerras por el trabajo y la producción, donde Trump está tratando de proteger su mercado y tratar de salir un poco de lo que fue el globalismo de los demócratas de Hillary Clinton y de ser el regente a nivel policía mundial para retroceder, tratar de no estar en guerra si ese dinero que se invertía más en armas empezara a volcarlo a lo que es la musculatura productiva de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, vemos que el mundo está en una disputa total por el tema del trabajo. Y acá es donde nos tenemos que meter nosotros, Hispanoamérica e Iberoamérica, ¿sí? En donde tenemos que conformar una nueva confederación, digamos así, o una mancomunidad, en donde tengamos puntos en común. ¿Esto qué viene a ser? Tener unas fuerzas armadas en común, un mercado en común, un banco en común, poder manejar nuestras economías, complementarlas y poder nosotros ser una potencia más en este juego de ajedrez que en la geopolítica a nivel mundial. Creo que es muy importante en estos momentos. Pero a la vez estamos lidiando con enemigos internos. Esos enemigos internos es la partidocracia que está teniendo Iberoamérica. Podemos ver en España, en la península, que prácticamente desde que se llegó la democracia empezó a retroceder a pasos agigantados el bienestar del pueblo español. En donde fue endeudado, en donde empresas de primer orden y estratégica fueron privatizadas, donde ahora se le está imponiendo una inmigración descontrolada de gente totalmente violenta, como son los menas, con gente de Marruecos. Bueno, esto tiene que ver con una política que tiene que ver con el nuevo orden mundial. En una invasión a Europa que se va fomentando, fíjense que son gente de 18 a 35 años, son todos hombres, prácticamente no hay muy pocas mujeres, que es como para que se inseminaran a las mujeres europeas para generar un nuevo Estado musulmán. La famosa Euroavia que se está promoviendo. Y que a la vez la misma dirigencia europea está haciendo, con dinero del pueblo europeo, está haciendo su propio caballo de Troya en contra de su propio pueblo. ¿Bien? Bueno, esto le está sucediendo a España, con una dirigencia como Sánchez, que lo único que hacen en España es darse latigazos, como si el único problema que tiene España es el tema de la inmigración, o el tema del separatismo, en donde justamente se le da poder a la dirigencia con dinero del pueblo para que esta dirigencia lo traicione. El tema de la inmigración es muy compleja, y en eso creo que tenemos que abordar el tema con máxima responsabilidad. Con el tema de la inmigración creo que tiene que darse justamente con mano de obra que se necesita para un país, y no importar cualquier persona. Con antecedentes, encima el pago de los impuestos de los españoles está yendo a personas que no son de la comunidad española, y dejan en sí a gente de la comunidad española para darle dinero a otros. Eso es algo inconcebible. Como es inconcebible que el señor Sánchez hable de España nación de naciones, ¿cómo nación de naciones? Cataluña no es una nación, ni Galicia es una nación. Una nación, en la parte etimológica, es donde el lugar del nacimiento de uno, en un territorio que tiene que ver con la cultura de un país, con las costumbres de un país, con la religión de un país, con la idiosincrasia de un país, con la forma de interrelacionarse las personas en esa gran comunidad o en ese cúmene, en donde son regiones. Cataluña es una región, Galicia es una región, el País Vasco es una región, pero tiene que ver con España, eso es lo que enriquece a España. Justamente, uno, un turista, va a España y se va a enriquecer con Cataluña, con Galicia, con la parte de Andalucía, con el País Vasco, etcétera, etcétera, etcétera. Desunirnos no es productivo. Justamente, nos hacemos más pequeños y no podemos tener ni siquiera prácticamente una defensa nacional por un territorio que piensan que Cataluña, ¿con quién se puede defender? Aparte que puede llegar a tener problemas mismo con Francia, porque hay una parte supuestamente de Cataluña, hay parte francesa, entonces hay un gran problema geopolítico y en realidad eso está dirigido por el nuevo orden mundial. El tema de los separatismos está dirigido por el nuevo orden mundial, por sus agentes, y ya sabemos que está Soros atrás de todo esto, y atrás de Soros está la Gran Banca Mundial. Entonces, ¿qué sucede? ¿O seguimos aceptando la diligencia que recibe dinero del pueblo hispano, que es el pueblo español, que a la vez está haciendo un caballo de Troya, o tratamos de revertir esta situación? Porque el mundo que se viene, realmente, es muy, pero muy complejo, que tiene que ver con los recursos naturales, con una superpoblación mal distribuida, con un tema de logística de mal distribución. Bueno, entonces se va a imponer justamente los países que están con más musculatura productiva, con capacidad económica y de negociación, caso que es China, en donde Estados Unidos está con Trump generando un proteccionismo para poder volver a recuperar lo que fue Estados Unidos y no ser un agente global o de policía a nivel mundial para el globalismo. Por eso se ataca tanto a Trump desde los medios de comunicación, que tienen que ver con los medios, con el poder mundial. Así que, ese es el mundo en que estamos en estos momentos. Es un mundo muy complejo, en donde necesitamos que la hispanidad vuelva a juntarse y volver a ser lo que fuimos. Una gran potencia a nivel mundial, en donde fuimos líderes, generamos una evangelización, en donde generamos a un hombre nuevo, en donde hubo un gran mestizaje, y rompiendo con la leyenda negra que fue generada por el favor de Inoffice británico, por los holandeses, y luego los franceses también lo republicaron, y los republicaron, y los alemanes, haciendo la leyenda negra de España, que fue una falacia total, que en realidad los verdaderos genocidas fueron los británicos, los franceses, los holandeses, que donde pisaban ellos, asesinaban a todo el pueblo, para llevarse de las riquezas. Ellos sí eran colonias, en cambio en Hispanoamérica eran provincias de ultramar, provincias de ultramar, eso es lo que somos. Así que, mi pedido es que reveamos nuestra historia, reveamos nuestros próceres, que fueron españoles, que traicionaron al pueblo, lo balcanizaron, en donde es mentira que tenían una idea altruista, de unión de toda Hispanoamérica, y separarse de la corona española, eso es una gran falacia que está en los libros, pero la realidad es que esta gente fue muy adiestrada, tuvieron comandantes británicos como Lord Cocaine, cuando invade el Perú, con fragatas británicas, con personal británico, la última batalla de Ayacucho, la gana un batallón rifles, que es británico, estaba la legión británica también con Bolívar, Bolívar le paga a la legión británica, como al batallón rifles, hay pruebas de esto, hay archivos de esto, se puede investigar, no hay ninguna mentira sobre lo que le estoy diciendo, entonces vemos que hay todo un tejido, por las logias mazónicas, para lo que son las independencias de Hispanoamérica, y que siguen gobernando, subterráneamente, y manejan la dirigencia, tanto de España como de Hispanoamérica, porque esa es la realidad, entonces, se habla de democracia, pero no hay democracia, porque se vota justamente, lo que los logiados imponen como dirigencia, entonces no hay democracia del pueblo, es toda una falacia, lo que se está generando, es una cooptación, de personas, para cumplir distintas tareas, para cumplir con órdenes, que no tienen nada que ver con, lo que el pueblo quiere, y necesita, fíjense que todos los países, están endeudados, hay una gran pobreza, en Argentina, se lleva el 50% de la pobreza, y así va a suceder, en todos lados, y también se está queriendo, balkanizar, con el tema del indigenismo, y todas estas cosas, que están promovidas por la ONU, y a través de la ONU, está metido, el Fonino Office, y ya sabemos todos, quién está metido, y lo que se está dando en España, así que creo que, es el momento de los pueblos, en donde tenemos que hacer, tronar el escarmiento, somos agentes del cambio, y digamos, que en la parte colectiva, podemos generar, un gran esfuerzo de todo, y poder hacer unos cambios, es totalmente importante, esto, porque tiene que ver, la supervivencia de nosotros, como comunidad, o somos nosotros, o son ellos, bueno, ellos quieren, que nosotros, seamos esclavos de ellos, y si nos podemos achicar, y dividir, y parcelar cada vez más, ellos van a tener más poder, lo que no quieren, los estados, que haya un estado soberano, y que no haya un estado hispánico, dentro de las cinco, políticas estratégicas, y la estrategia global, de Gran Bretaña, del Fonino Office, dentro de esas cinco, es, dividir permanentemente, la hispanidad, porque saben, que la hispanidad, es sumamente, poderosa, que cuenta con recursos ilimitados, y con un mismo idioma, porque la Commonwealth, son 53 países, pero todos tienen idiomas diferentes, si, en donde articular esos movimientos, es mucho más complejo, que articular, justamente, a todo lo que es un gran continente, una gran Iberoamérica, con un mismo idioma, las transacciones comerciales, de gente con un mismo idioma, es cinco veces superior, a las que no, a las que no se manejan, con el mismo idioma, así que es muy importante, pensar y repensar, el futuro, en estos momentos, así que bueno, les mando un gran saludo, un gran cariño para todos, arriba España, arriba Iberoamérica, todos unidos, y este es el momento nuestro, con mucha fuerza, y mucha vehemencia, en nuestras, predicas, y poder, lograr revertir, esta situación, que nos encontramos todos, muchas gracias, un saludo de Gabriel Fosa, analista político, e hispanista, muchas gracias.